El solo voto anti AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo. El reto es mayor. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a sábado 6 de mayo del 2023. Hoy es el cumpleaños de mi padre Francis. Le mando un cordial abrazo. Pues comenzamos con la noticia rápidamente donde todo era risas y aplausos de panistas hasta que se salió del guión la Lela Tellez. Terminó humillando y hundiendo al pan y confesando que no podrán con Morena el 2024. Las redes sociales tundieron por hacer el ridículo al saco de Puz y a Fox. Y el periodista Pedro Mellado los tunde con el llamado derecha moderna. Vámonos con el intro y comenzamos. En el evento participaron panistas como el expresidente de México Vicente Fox, el presidente nacional de ese partido Marco Cortés, el senador Santiago Krill y el diputado del PAN en el Estado de México Enrique Vargas del Villar. Tellez, Lili Tellez, dijo que la oposición no ganará la elección del 2024 sin despertar a los abstencionistas, por lo que llamó a definirse claramente ante los males de México y añadió lo siguiente. No debemos caer en la trampa de quienes nos quieren agazapados, solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera quiere conocer el país. La elección del 2021 nos puede hacer caer en la trampa de pensar que basta con el voto anti-AMLO. Y no es así. Sin un contraste claro, valiente, disruptivo, en fondo y forma, sin definiciones en las trincheras esenciales de los valores que representamos, no vamos a atraer a los ciudadanos. En síntesis, el solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo. El reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y en la apatía porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición. Y también debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados, solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. No nos avergonzamos de representar esa derecha moderna. A nadie debería avergonzar defender la vida, el esfuerzo individual, la familia, la propiedad privada, el orden y el Estado limitado. A nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género. Debemos defender nuestras razones frente a las ideologías que condenan al deterioro moral a los que no caben en ciertas identidades. Es perversa esa propaganda de la corrección política porque agrede a la mujer en primer lugar y cancela a la familia como el espacio natural de la persona porque desconoce el derecho legítimo a compartir valores, tradiciones y fe entre padres, hijos y hermanos. Esa pretensión de inculcar en nuestros niños y jóvenes que las personas no debemos aspirar a nada. Que el PAN pudiera contender como aliado del PRI. Y mucho menos, fíjate, si regresas a lo que estaba diciendo Lili Teyes con respecto a lo que ella dice que debería representar la derecha moderna y habría que ver, que definen con toda claridad qué es lo que ellos consideran una derecha moderna y habría que ver cómo esa derecha moderna embona con los postulados de uno de sus aliados que es en este caso el PRD. Que el PRD tiene postulados incluso en su declaración de principios y en sus estatutos que son contrastantes con lo que dice el PAN que defiende. Entonces hay ahí muchas contradicciones, muchas inconsistencias, un desgaste muy severo de lo que en alguna época fue la ideología del PAN y también la ideología del PRD y la ideología del PRI que se extravió cuando los tecnócratas llegaron a la presidencia de la República con Miguel de la Madrid y le quitaron la identidad de heredero de la Revolución Mexicana al Partido Revolucional Institucional. Entonces son tres membretes desfigurados en la oposición que no entiendo cómo se van a entender, a coordinar y a combinar cuando en teoría representan ideologías incluso contrarias. Pero en fin, es un asunto que van a tener que resolver. Pues bueno, mexicanos, ahí escucharon este discurso de la Lela Tellez donde quiso acaparar los reflectores y lo logró. Y lo logró saliéndose del guión y terminó humillando a su propio partido del PAN diciendo que la oposición no tiene oportunidad para el 2024. Y así está la nota del día de hoy en todos los periódicos donde Lili Tellez, senadora del PAN, señaló que la oposición rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 se encuentra debilitada y afirmó que ante esta situación el voto de la población que simplemente quiere terminar con el proyecto de la autodenominada cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador no será suficiente para vencerlos en los próximos comicios. Y bueno, ahí ya escucharon que el voto anti-AMLO no va a servir para nada y no pueden contra este monstruo de, así lo dijo, así lo puso, el solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer el monstruo, advierte la Lela Tellez. Pero mexicanos, ahí no terminó todo en las redes sociales, se fueron contra la Lela Tellez, recordemos que yo siempre leo los comentarios que ustedes dejan y sobre todo hasta los que no están de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido de Morena, porque luego sacan unos temas como estos, o eran unos mensajes en la cuenta de Twitter, dice el que se le recibió su discurso, le copió todas las palabras y conceptos del presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre imitando jamás igualada. Da saco. Y aquí puso, Recage puso, pero si ni siquiera tienen un candidato menos un contrincante, necesitan estrategias más inteligentes, Obrador y su partido los hace caer en su juego, simplemente no hay oposición. Estos son simpatizantes de la derecha, de los del PRIAN. Y veo, la gente está molesta por sus comentarios, antes de hablar mal de una persona presente, presente prueba señora, no hable por hablar, demuestre con pruebas, por eso no le creo nada al PRI y al PAN, no más hablan por hablar. O sea, están muy molestos por este discurso que dio, que pensaron que iba a hablar mal de Morena, como siempre lo ha hecho, siempre atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y hoy estuvo suavecita y solita, como dirían en mi pueblo, el monstruo se puso en cuatro, realmente, totalmente acabada. El monstruo a que se refiere es el voto del pueblo, ese monstruo que le demostró en el 2018 los va a llevar al basurero. Quien esté con el pueblo será el vencedor, el monstruo ha despertado y somos todos nosotros. Y el que más me gustó es que dijo, ese monstruo se llama Tigre, está buenísimo. Pues bueno, mexicanos, después de todo este show que hizo la Lela Tellez, pues recordemos este video donde Fox hizo el ridículo, igual le tocó hablar, y la cara de la Lela Tellez con Santiago Krill, no podían creer, porque como dicen, si no lo controlas, no lo fumes, ¿no? Escuchemos lo que dijo Vicente Fox. Pero hecha la corrección, habiéndolo sacado de Palacio Nacional, vamos a tener esa tierra prometida, y vamos a tener ese Mesías, o esa Mesías, cualquiera de los dos, como se ha dicho hoy, el Mesías que nos va a conducir en estos primeros pasos hacia la tierra prometida. Entonces, es un día de gozo hoy para Acción Nacional, es un día que todo el país está esperando que salgan estos héroes y heroínas que están aquí atrás. Pero echa la corrección. Pues bueno, mexicanos, ese fue el mensaje que dio Vicente Fox, que realmente no puedo creer. Desde hace muchos años siempre he odiado al PRI, al PAN, y cuando llegó Fox a la presidencia siempre supe que era un severendo, ya saben qué, con I. Este, y ha sido demostrado muchas veces, ¿no? Y desgraciadamente podemos decir que fue nuestro presidente, así que desgraciadamente. Pero mexicanos, así como siempre, ustedes tienen la última palabra siempre, con sus comentarios tan graciosos, y que tunden en redes sociales. Se fueron con todo, jajajaja, ma, ya saben qué, Zelanda, ya saben, ahí, con la verde, el sueño de Ricky Krause se va a hacer realidad, por fin, Mesías Tropica. Este, jajajaja, yo también en otro foro de la oposición, están hablando de la nueva transformación que necesita México, ¿no? Bueno, de verdad se la creen, no sé si todos los presentes estaban bajo el influjo de alguna, ya saben qué, tóxica, de las que promueve Fox. Risas y burlas en todas las redes sociales. Increíble, bueno, sí, es Fox, realmente es Fox. Miranda le puso la tierra prometida, prometida con esos Mesías, y con el gran ejemplo del orador, jaja, aunque hay que reconocer que sí saben mentir, tanto que ellos mismos se convencen y se la creen. Pues sí, y no, pues ya vieron la, la cara de la Lela Tellez con Santiago Krill, que no podían creer estas barbaridades que estaba diciendo Vicente Fox, siempre los, los panistas, siendo panistas, hundiéndose solito. Y luego salió el saco de pus, como siempre, ya sabemos que es un lame, ya es uno lame, de ahí. Y es que lo que me gusta del saco de pus es que siempre cuando menciona a un candidato, recordemos que hay una foto en Memblática donde tiene la foto de Ricky Ricky en Canagín, donde lo promovía como el mejor candidato para el 2018, pues se fue a la basura. Y ahora, pues como les comenté, le está lameando a Santiago Krill. Y pues en su cuenta de Twitter se le percibe como un precandidato con hambre y convicción. Es un paso adelante, si hay de otra. Por derechos de autor, no puedo colocar el video porque tiene muchos, muchos sonidos y le pusieron varios, pero esto es lo que dijo, debemos de estar seguros de que somos muchos más los que queremos un México de paz y prosperidad. Donde muestren, donde nuestras familias pueden prosperar y tener más oportunidades. Santiago Krill. Exactamente, Santiago Krill, tienes toda la razón. Yo creo que sí, con el partido de Morena y la Cuarta Transformación y con nuestros candidatos. Así que, con ustedes, eso está totalmente perdido. No podemos regresar a lo de antes de la pura corrupción y el saqueo de nuestro hermoso México. Y Valentín Nahuatl posteó, contestándole, llegó el circo. Encontramos a Marco Cortés, la Lela Tellez, la Botarga y Vicente Fox, que así se viene acabado el chente, debe dejar de fumar eso por la verde, porque no le está haciendo nada bien. Luis Machuca comentó precisamente las familias de México han empezado a prosperar ahora que ustedes, afortunadamente, no gobiernan. Exactamente. Sí, mucha hambre, jajaja, exactamente, tienen mucha hambre, ya que, pues, como ya no tienen de dónde rasgar, pues están buscando la forma de intentar convencer a los ciudadanos y no la hacen. Pobres panistas, están totalmente acabados. Alberto Cantú Sepúlveda puso volver a lo mismo, estamos jodí, sin embargo, a los mayores, sin ofender a los mayores, traen ideas retrógradas, no están a la altura de las circunstancias y ya vienen con muchos vicios del pasado que no son fáciles de cambiar. Igual, y estoy equivocado. Y no estás equivocado, amigo, tienes todísima la razón. Necesitamos gente nueva, joven y con impulso. Así es, realmente siempre lo ha dicho. Ayer en mi video de que les presenté en la noche, si quieren postearlo, hace dos videos, salió la Botarra Galvez en Latinus con el Broso y el Broso y el Broso lo dijo, hay que hacer una purga de esos partidos y no les entre en la cabeza. La gente quiere seguir con estos cartuchos quemados, con estos que nos, que ya sabemos de dónde vienen, quiénes son sus familias, tienen cola que le pisen, toda esta corrupción que nos han dado en muchos sexenios, sexenios, perdón, y aún así están en busca de seguir jodiendo al pueblo mexicano. Pues bueno, mexicanos, así finalizamos el día de hoy con este video donde la Lela Tellez hizo el ridículo y terminó humillando a los panistas. Pobrecita. Espero que les haya gustado. Recuerden que ustedes tienen la última palabra dejándome un comentario. Díganme ustedes qué piensan, qué vieron, qué les gustó y sobre todo recuerden que si me quieren apoyar denle un súper like compartiendo igual el video para que llegue a muchos más mexicanos y se informen y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia picar la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días mi carnal Alberto Muth y el festejado del día de hoy mi padre Francis que está cumpliendo años sé que está viendo el video te amo lo sabes y te mando un gran saludo y su servidor Alfonso Muth hoy tenemos una cena familiar así que nos vamos rápidamente y nos vemos en una próxima transmisión adiós y Gracias por ver el video.